Buenas tardes. Joan y Olga están aquí para presentarnos un proyecto muy, muy interesante de la Fundación Telefónica, Escuelas Amigas. Joan Cruz es el responsable último de este proyecto aquí, que ya lo explicará él, pero es un proyecto que trata de vertebrar proyectos de colaboración entre escuelas de distintos países con la intención bastante sana, no solo ya de interaccionar entre aulas, sino de interaccionar aulas desde la perspectiva del currículum. Interesante, sobre todo, porque, aunque sea presencialmente no somos muchos, pero sí virtualmente va a quedar colgado porque será una exposición magna por parte de Joan de lo que se trata y pretende y para, sobre todo, atraer a cuantos más centros interesados mejor. Joan, tienes la palabra y a por ello. Gracias, Javier. Como se nota que eres de la familia y la familia siempre es de agradecer. Y es de agradecer a todos los que estéis aquí, más un viernes a esta hora. Y hacerme hablar después de Pichitelli es una mala pasada, ciertamente, porque la gente se va tan emocionada que cualquiera se pueda escuchar un rollo de alguien al que no conocen y que intentaré, en todo caso, conseguir que pueda ser lo máximo interesante posible para los que estáis aquí y para los que nos puedan estar viendo. A mí siempre me gusta contar que si este proyecto surge porque yo cometo el error de que a mí me gusta mucho hablar. Y uno de mis grandes problemas es que soy un hablador compulsivo, tengo cierta incontinencia verbal, y esta incontinencia verbal provocó que apareciera este programa. Porque un día, yendo en el coche con nuestro vicepresidente ejecutivo, estábamos hablando de cómo podíamos conseguir que algunos de los proyectos que trabajábamos en Fundación Telefónica se integraran, cómo podíamos conseguir que los distintos programas que estábamos trabajando en Fundación Telefónica, el programa Educarred, en el marco del cual se está celebrando este encuentro, el programa ProNiño, que lucha por la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica, que trabaja por la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica, y el programa de voluntarios, un programa que trata de dar cabida, de dar salida a los intereses sociales de nuestros empleados, cómo podíamos conseguir que esos tres proyectos, que esos tres programas, se imbricaran de alguna manera buscando un proyecto transversal. Algo que hiciera que trabajáramos Educarred, más ProNiño, más voluntarios, conjuntamente. Y en esa locura de ir en un coche regresando de un acto en el que yo había estado hablando en Zaragoza, dando una rueda de prensa sobre otro proyecto, le dije a Javier Nadal, pues si quieres no te preocupes, ya me hago yo cargo de esto. Y cometí el error de decirlo porque me dijo, de acuerdo, encárgate. Y eso es lo que tuvimos que hacer, ponernos a diseñar este proyecto. Un proyecto que uniera, que hiciera participar en algo que tuviera que ver con educación y que tuviera que ver con cooperación a Educarred, a ProNiño y a voluntarios Telefónica. Teniendo en cuenta que Educarred y ProNiño ya estaban trabajando conjuntamente, pero estaban trabajando conjuntamente sobre todo en Latinoamérica. Pero nos faltaba la pata de cómo hacer que nuestros chicos, que los chicos con los que estábamos trabajando en España y en Latinoamérica, pudieran establecer un contacto mucho más directo. Cómo fomentar el trabajo colaborativo entre los chicos de España y de Latinoamérica. Cómo fomentar que chicos y chicas, que niños y niñas, de realidades absolutamente distintas, de realidades absolutamente distantes, aprendieran a trabajar conjuntamente a partir de todas las ventajas que podía suponer para ellos el uso de las TIC, el uso de las nuevas tecnologías. Cómo demostrar que las TIC nos servían para que estos niños y niñas, que estaban en entornos muy distintos, trabajaran de un modo colaborativo, que se conocieran muchísimo más, que aprendieran a respetarse mucho más y que aprendieran a hacer cosas juntos, básicamente. Y esto, además, procurando algo que para nosotros era muy importante, y era conseguir que, además, nuestros empleados de la compañía, que oían hablar muchas veces y conocían que hacíamos cosas en Educarred, que hacíamos, teníamos el programa ProNiño, se implicaran también. A partir de esta, intentar sumar estas tres cosas, creamos este proyecto que llamamos Escuelas Amigas. Un proyecto que nació, a mí siempre me utiliza, yo soy catalano parlante habitualmente, con lo cual siempre me salen más catalanadas y siempre me salen muchas cosas en catalán, y siempre digo una expresión catalana que es con una zapata y una espardeña, es decir, con un zapato y una alpargata. Cuando empezamos a diseñar este proyecto no teníamos muy claro ni cómo queríamos que fuera, ni qué íbamos a hacer, lo único que teníamos claro es que queríamos que participaran niños y niñas de España y niños y niñas de Latinoamérica. Y especialmente que estos niños y niñas de Latinoamérica que estuvieran participando fueran niños y niñas que estuvieran dentro del programa ProNiño, que fueran beneficiarios del programa ProNiño, porque creíamos que era muy importante que niños y niñas de realidades tan distintas conocieran esas realidades que para ellos eran tan ajenas, tan distantes, tan diferentes, y ver cómo a través de las TIC podían aprender a darse cuenta de que no eran tan distantes, que en el fondo era muchísimo más lo que los unía que los que los separaba y que lo más importante es que podían trabajar de una manera conjunta. Y además que todo esto tenían que hacerlo creando una red. De alguna manera lo que pretendíamos era reproducir el modelo de Aulas Fundación Telefónica, que antes nos han estado contando Javier y Diana, pero a nosotros lo que nos interesaba sobre todo era no solo los docentes, nos interesaban sobre todo los niños y niñas, nos interesaba que los niños y niñas empezaran a trabajar conjuntamente, crear redes de niños y niñas que hicieran cosas conjuntas. Cuando lanzamos el proyecto que fue en el curso 2009-2010, fue un poco una improvisación, ¿cómo lo hacemos? Y decidimos lanzarlo un poco a la brava, y fue decir, vamos a pedir, de momento en Latinoamérica tenemos muy claro con quién queremos trabajar. Queremos trabajar con Aulas Fundación Telefónica y con niños y niñas que estén en centros donde haya Aulas Fundación Telefónica. Y ahí además tenemos la ventaja de que ya tenemos a docentes que están trabajando dentro de las Aulas Fundación Telefónica, que conocen el uso de las TIC, y tenemos a los dinamizadores que están trabajando con ellos. ¿Cómo trabajamos en España? ¿Cómo seleccionamos a las escuelas que van a trabajar en el otro lado? Y a la hora de decidir cómo trabajamos en el otro lado, decidimos, vamos, queremos que sean nuestros voluntarios los que se mojen, pues vamos a pedirlos a nuestros voluntarios, a los empleados de la compañía, que nos digan cómo quieren ellos participar. Y la manera es, propónnos una escuela que quieras que participe. Decidnos una escuela. La escuela donde van tus hijos, la escuela donde tú estudiaste, la escuela en la que está un amigo tuyo, propónnosla para que participe en este proyecto. Que esta escuela sea una de las escuelas que esté implicada en esta red de escuelas que van a estar trabajando conjuntamente. El primer año, insisto, una sabata y una espardeña, un zapata y una alpargata. Escuelas así, en las que teníamos voluntarios, que nos habían propuesto los voluntarios en España. Muchas de las veces también fuimos aprendiendo que los voluntarios a quien conocían era el director. El director proponía que la escuela participara. Luego el docente igual no siempre estaba tan encantado de tener que participar. Decidimos centrarlo en una edad que fuera aproximadamente 11-12 años, es decir, el último ciclo de primaria, porque pensamos que era un momento en el que los contenidos, que luego Olga os contará, los podíamos meter mejor desde el punto de vista curricular. Pero pensamos, hablamos con los directores, los directores en la mayoría de los casos nos dijeron encantados. Luego ya fuimos descubriendo que no tenemos que trabajar con el director, sino que a quien tenemos que también seducir, sin duda, es al docente. Porque si el director le dice al docente, tú tienes que hacer esto, pero al docente es un proyecto que no le motiva, no llegamos a ningún lugar. Necesitamos, y eso ya lo aprendimos, para la segunda convocatoria, que fue 2010-2011, ahí ya metimos a los docentes mucho más directamente. Aquí tuvimos a los colegios, pues, aportados por los voluntarios. En Latinoamérica tuvimos aulas Fundación Telefónica. Además decidimos, tenemos tantos colegios nos han aparecido en España, tantas aulas Fundación Telefónica vamos a buscar en Latinoamérica. El mismo número de escuelas en España y en Latinoamérica. Para que, en un primer momento, empezáramos a trabajar por parejas. Nuestro objetivo era juntar una escuela española con una escuela latinoamericana, para que estas dos escuelas empezaran a trabajar conjuntamente. Evidentemente, para empezar a trabajar con ellas, lo que tuvimos que hacer, en un primer paso, y fue imprescindible, es trabajar con los voluntarios que iban a participar en las escuelas. También luego nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con los docentes que iban a participar en las escuelas. Teníamos que ayudarles, teníamos que acompañarles en todo el proceso de formación y, por tanto, tuvimos que crear un programa de formación que nos ayudara a que unos y otros conocieran cómo íbamos a trabajar, cuáles eran las herramientas que íbamos a trabajar, cuáles éramos los contenidos que queríamos trabajar con ellos. Lanzamos el proyecto, nos pusimos a formar esta locura, en esa conversación fue un mes de mayo, nos lanzamos a ponerlo en marcha en septiembre, estuvimos convocando escuelas en octubre, empezamos a formar profesores y voluntarios en noviembre, en enero nos lanzamos a que esto funcionara. Fue un poco una locura porque era llamando a los compañeros de Latinoamérica, de los distintos países donde hay Fundación Telefónica en Latinoamérica, donde hay aulas Fundación Telefónica, y diciéndoles, por favor, Yanira, necesito tres escuelas con aulas Fundación Telefónica en El Salvador, por favor, Magus, tres aulas Fundación Telefónica en Ecuador, para que pudiéramos tener el mismo número de aulas y de escuelas trabajando en España y en Latinoamérica. Y lanzamos el experimento, a ver qué pasaba cuando lo que nosotros queríamos que hicieran, que en el fondo, a nosotros lo que nos interesaba por encima de todo, era que los chicos, los niños y niñas de España y de Latinoamérica, los niños y niñas de los dos continentes, sobre todo, se conocieran y trabajaran conjuntamente, se dieran cuenta de que pese a la gran distancia que pudiera haber entre ellos, podían estar haciendo cosas conjuntamente y podían estar aprendiendo los unos de los otros. Esto nos llevó a crear una red, una comunidad de escuelas, de docentes, de voluntarios y de niños y niñas, que para mí lo más interesante, creo que es lo que siempre hemos aprendido, lo que hemos hablado con Olga muchas veces, es que nos sobrepasó lo que nosotros nos habíamos pensado, por eso nosotros habíamos pensado una serie de contenidos, luego Olga os contará qué es lo que nosotros queríamos que trabajaran estos niños, estas niñas, cómo se tenían que conocer, qué actividades tenían que hacer, cómo iban a estar intercambiando, pero luego fuimos descubriendo que cada vez más lo que había era curiosidad e interés por parte de los unos y de los otros, y que de alguna manera iban muy por delante de nosotros, porque cualquier cosa que nosotros proponíamos, cuando nosotros proponíamos una actividad que hicieran alguna cosa, los niños y las niñas, los docentes, los voluntarios, nos salían con dudas, con interrogantes, con replanteamientos que nosotros nunca nos habíamos planteado, cosas que a nosotros no nos habían salido y que nos permitían que inmediatamente en esta comunidad saliera alguien que dijera «Ey, he visto que tal planteó tal duda, tal planteó tal cuestión, que tal vez nosotros podríamos ayudarle a resolver». A mí siempre me gusta comentar un par de anécdotas que para mí fueron realmente curiosas, pues por ejemplo, el momento en el que una de las primeras veces que pasamos, la primera actividad que se les pedían a los chicos, y Olga os lo contará después, era que hicieran una presentación, que se presentaran a los otros de alguna manera, y les decimos «podéis hacer una presentación en PowerPoint, podéis hacer un vídeo, les enseñamos a hacer todas las distintas maneras de presentarse». En una de las escuelas yo estaba viendo una de las presentaciones, e inmediatamente, en una escuela española, me saltaron los niños diciendo «recuerdo niños de 11 o 12 años, me saltaron diciendo «es que las niñas de este colegio que estamos viendo en su presentación, todas tienen tetas, y las nuestras no tienen». ¿Cómo es que ellas tienen tetas y las nuestras no? ¿Por qué no? Pues evidentemente eso ya nos permitió, les permitió, trabajar algo que nosotros no nos habíamos planteado, o que no nos habíamos planteado tan directamente, que era cómo estábamos trabajando con niños y niñas, que aunque estuvieran en el mismo curso académico, no necesariamente tenían la misma edad, porque en muchos casos los niños y niñas latinoamericanos eran niños y niñas que habían sido niños y niñas trabajadores, y por tanto, habían empezado más tarde su proceso educativo, o también nos permitía hablar de cómo, en determinados países, o en determinadas circunstancias, el desarrollo físico es distinto. Por ejemplo, en otro momento determinado, en una de las presentaciones, nos comentaban también, recuerdo el caso de Venezuela, todas las niñas se presentaban contando, pues tengo tal edad, soy de estudio tal curso, la materia que más me gusta es tal, y soy la más bella de mi clase. Todas eran, y soy la más bella de mi clase, y soy la más bella de mi clase. Eso nos permitió trabajar algo que nosotros nunca nos habíamos planteado, que era todo el tema del culto al cuerpo y de la importancia de los concursos de belleza en determinados países de Latinoamérica. De alguna manera, lo interesante de este proyecto es que nos ha hecho cada vez ir pensando cosas nuevas, ir diseñando cosas nuevas. Este fue el primer experimento año 2009-2010. De cara a 2010-2011 ya nos dimos cuenta de que el experimento funcionaba, pero que teníamos que hacer una serie de cambios. El primer cambio, teníamos que implicar más a los docentes. Los docentes tenían que estar mucho más implicados. Estaba muy bien que fuera un voluntario de telefónica allí a la escuela a animarles a hacer cosas, pero los docentes tenían que estar implicados, tenían que estar convencidos, tenían que estar metidos dentro de todo el desarrollo. Tuvimos que empezar a formar a los docentes, colaborando con Aulas Fundación Telefónica, colaborando con los itinerarios formativos que tenían los docentes, empezar a trabajar con ellos en los contenidos y en las habilidades que nosotros trabajábamos. Con lo interesante, y es lo que ellos nos decían siempre, de que era algo muy útil para los niños, porque para los niños y niñas el hecho de hacer algo que va a ser visto, comentado y trabajado por otros niños de la otra punta del mundo es algo muy interesante. Los niños y las niñas te comentaban que está muy bien hacer una descripción de mi colegio y trabajar desde el punto de vista de matemáticas cómo son las áreas de la escuela, pero si esto lo hago para que lo vea un niño de un pueblo que está a 6.000 kilómetros, seguramente estará esperando que me diga después si lo he hecho bien, cómo lo he hecho y qué ha aprendido de esto. Se nos convirtió en algo mucho más interactivo, mucho menos dirigido, fue algo más de ellos mismos. Además, este año decidimos, en esta segunda convocatoria, hacer un experimento y era si el primer año juntábamos una escuela española con una escuela latinoamericana, de cara a la segunda convocatoria, dijimos, no podemos, estamos haciendo una red y si tenemos a todos los docentes, a todos los dinamizadores y a todos los voluntarios en una red, lo que no podemos es tener a las escuelas y a los niños hablando una escuela con otra escuela. Empecemos a ampliar. Empezamos, a mí siempre me han gustado las combinaciones extrañas y ya empezamos a trabajar en tríos. Ya dijimos, vamos a ver, porque seguramente para un niño del Salvador es tan distinto un niño de Argentina como un niño de España. Empecemos a trabajar en tríos, empecemos a trabajar en cuartetos, incluso empezamos a trabajar en algún quinteto y en la edición que vamos a empezar en estos momentos ya vamos a intentar hacer una orgía. Vamos a hacer que todas las escuelas estén participando conjuntamente. Vamos a intentar que haya muchísimo más intercambio, muchísima más interactividad. Ahora me pasas, por favor. Como veis, aquí hemos puesto un poco los números, a mí no me gustan nada los números. Yo soy historiador, yo soy de letras absolutamente, además soy medievalista, con lo cual, todo lo que tenga que ver con números me queda muy, muy, muy lejos. Pero aquí sí que es un poco el planteamiento de cómo fue. El primer año empezamos trabajando con diez países, la segunda edición ya teníamos uno más, ya hubo un país más de los que estaba con los nuestros que dijo, hey, yo también quiero participar porque me ha gustado el proyecto. Este año estamos en estos momentos lanzando la tercera edición, el tercer momento en el que vamos a participar y ya calculamos que vamos a participar. Yo he puesto 14, que son todos, pero no son 14, porque seguramente van a ser 17 o 18, porque este año vamos a meter algo nuevo también y es, vamos a meter a escuelas de los países en los que estamos presentes en Europa y por tanto vamos a meter también a escuelas de habla inglesa. Vamos a tener, hacer un esfuerzo nuevo en el cual los niños y niñas trabajen ya en dos idiomas. Vamos, por tanto, seguramente seremos 18 o 19. Empezamos en España con escuelas así que nos iban proporcionando los voluntarios. En la segunda edición la cosa ya cambió. Se nos acercaron algunas administraciones educativas que nos dijeron hemos visto que el proyecto ha ido saliendo en los medios, nos hemos enterado, nos gustaría participar también y alguna, la Junta de Castilla y León dijo, oye, nosotros queremos participar y especialmente con escuelas rurales, porque las escuelas rurales nos trajeron nuevas escuelas de pueblos muy pequeños que nos dijeron seguramente tienen la sensación de estar desconectados del mundo y con esto van a estar muchísimo más conectados y van a estar muchísimo más participando y compartiendo. Si os fijáis, el primer año estuvimos más o menos con unas 60 escuelas, el segundo, aquí pone 77, porque como siempre pasa en todas las cosas, empezamos con unas 80 y tantas y siempre en algún momento hay alguno que acaba diciendo a mitad del periodo esto está muy complicado, no tengo tiempo, déjemelo repensar, el año que viene vuelvo a participar y se nos fueron cayendo algunas. Lo importante es que tuvimos a más de 3.000 alumnos, ya son más de 6.000 los alumnos que han estado participando en este proyecto de intercambio. un proyecto de intercambio que, insisto, es un proyecto de intercambio de ellos para ellos, que ellos se cuentan cosas a ellos y siempre hemos intentado que todo sea desde un punto de vista que tenga una aplicación curricular, que podamos estar trabajando temas de lectoescritura, que estemos trabajando en el área de ciencias sociales, estemos trabajando en conocimiento del medio, pero al mismo tiempo estamos trabajando todo esto a través de la aplicación de las TIC y consiguiendo que estos niños y estas niñas difundan esto, trabajen esto con otra gente y que los otros compañeros interactúen. Este año, por ejemplo, hicimos otro experimento que fue los profesores y los voluntarios nos decían siempre es que a los chicos les gusta mucho hacer cosas, colgarlas y verlas, pero es que además todos nos piden que quieren verse, nos están pidiendo que quieren verse de vez en cuando, porque todos se han visto en la presentación, en el PowerPoint, en el vídeo, en la flashmob que nos hicieron algunos para presentarse a los otros, pero además quieren verse on time, estamos con el inconveniente de que estamos a seis, siete horas de distancia temporal. ¿Qué hicimos este año? Montar videoconferencias, al final de cada una de las actividades que estábamos haciendo o de cada dos actividades, dos, tres veces durante el periodo que estamos trabajando, montábamos una videoconferencia. Una videoconferencia que era para ver qué habían aprendido en lo que habían estado trabajando hasta ese momento, en la que se comentaran, en la que se interrogaran, en la que se preguntaran más directamente. Y lo bueno de todo esto es que en muchos casos nos encontramos con escuelas que en Latinoamérica tenían que ir a la escuela a las seis de la mañana para poderse conectar para poder conectar con otras escuelas que aquí igual tenían que conectarse cuando ya se había acabado el horario escolar. Y en muchos sitios, y eso era otro de los elementos interesantes, tanto acá como allá, en los dos lados, en los dos lados participantes, se nos iban con los padres. Porque los padres tenían muy claro que este era un proyecto que era un proyecto interesante para todos. Era un proyecto de comunidad. A mí me gusta recordar, por ejemplo, como una escuela de Canarias, por ejemplo, nos estaba comentando la directora de la escuela de Canarias y me decía que es la primera actividad que he hecho en la que he tenido a todos los padres de la clase. Todos vinieron cuando hicimos la videoconferencia porque sus hijos les habían machacado tanto en que estaban trabajando con unos niños y ahora yo soy muy malo, mi memoria es terrible ya, no recuerdo, de Colombia, exactamente. Estaban trabajando con una escuela de Colombia que nos decían es que todos quieren que vayamos a ver a sus compañeros de Colombia. O, por ejemplo, en una de las actividades que hacemos, y Olga os la comentará después con más detalle, la última actividad es que pretendemos que conjuntamente los chicos y chicas de un lado y de otro descubran una problemática que les resulta interesante a ambos una problemática que puede ser el trabajo infantil, que puede ser la contaminación, que puede ser la gestión de residuos y que nos planteen un decálogo de soluciones a esta problemática, un decálogo de qué harían ellos para trabajar sobre este tema. A mí me gusta contar, por ejemplo, cómo cuando yo me fui en el mes de junio a Ecuador para otro trabajo, para otra actividad de Fundación Telefónica, me llevé unos regalos hechos a partir de material reciclado para un colegio de Ecuador, para el colegio Pan y Miel, con el que habían intercambiado, con el que habían estado trabajando los chicos de un colegio de Moraleja del Vino, provincia de Zamora. Y cuando llegué a Moraleja del Vino, cuando llegué allí me dieron los trabajos reciclados para dárselos a sus compañeros, porque se me han establecido tales vínculos que cuando yo dije abramos los regalos me dijeron no por favor, los regalos los vamos a abrir cuando dentro de 20 días hagamos la videoconferencia, porque no tiene sentido que ahora lo hagamos porque esto es algo que es de todos para todos, no somos aparte y nos vamos a comer. Y a mí me encantaba cuando me decían profesor, ¿y usted conoce a tal? ¿y usted conoce a tal? Y todas las niñas recuerdo me decían profesor, ¿usted conoce a Jonathan que es guapísimo? Yo lo siento, lo reconozco, con las 70 escuelas pues me costaba conocer a todos los niños, pero lo interesante es que nos permitía jugar con el establecer puentes y el hacer que unos y otros se sientan parte de una comunidad. Olga, ¿me pasas, por favor? Sí, vamos. No os voy a contar lo que opinan de Escuelas Amigas los participantes, evidentemente nosotros antes siempre queremos que cualquier cosa que nosotros hacemos nos opine la gente que ha estado participando. A mí no me gusta decir, porque además esto siempre suena mal cuando dices, es que los docentes que han participado, los hemos pedido que nos dijeran qué tal la participación y si os digo, es que nos han puntuado de media 4,7 sobre 5, pues os lo creeréis o no os lo creeréis, pero sí que en todo caso sí que nos decían, es interesante porque nos permite hacer aterrizar actividades TIC en el aula, es interesante porque nos permite que los chicos se den cuenta de que pese a las distancias los intereses son comunes en un lado y en otro. Es interesante porque nos permite que la comunidad se implique en todo aquello en lo que estamos trabajando. Es interesante porque hace que los niños y niñas se sientan protagonistas. Cuando acabamos la edición, la segunda edición la acabamos este año en el mes de junio. El trabajo efectivo se hace aproximadamente desde el mes de enero al mes de junio porque es el momento en el que más o menos podemos encontrarnos que coinciden los calendarios escolares de España y de Latinoamérica con algunos problemas porque CONOSUR empieza en marzo pero bueno, siempre intentamos que de alguna manera podamos tener trabajando esos cinco o seis meses aproximadamente. Cuando este año les pedimos a las escuelas que nos dijeran si querían participar nuevamente en el proyecto el 75% nos dijeron que sí que querían participar que les parecía que el proyecto era interesante. Cuando decimos que el 21% está pendiente es porque en muchos de los casos nos decía el docente es que no sé si el próximo curso voy a estar en esta escuela pero en cualquier caso si yo no estoy en esta escuela a la escuela a la que yo me vaya quiero seguir trabajando quiero seguir haciendo esto. ¿Cómo trabajamos? Como os decía los cuatro pilares están interconectados es imprescindible el voluntario es la persona que actúa un poco como dinamizador de las actividades. Este es un empleado de la compañía telefónica que no tiene nada que ver con el mundo de la educación pero que es alguien que cree en este proyecto que cree ya acabó Javier ya voy a acabar enseguida que cree que este proyecto es interesante y por tanto se ha implicado en el proyecto yendo a presentarlo va a presentar cada una de las actividades y además ayuda a los docentes en todos los problemas técnicos que puedan tener es el que les puede ayudar a veces a colgar materiales en el blog conjunto que están haciendo el que les está solucionando de alguna manera todas las dudas más técnicas y que actúa también como puente con la otra escuela que está en el otro país. El segundo puente sin duda son los docentes sin el entusiasmo de los docentes este proyecto no podría funcionar si los docentes no se creyeran que este proyecto tiene sentido no podríamos hacer nada y de hecho los docentes empezamos en la mayoría de los centros con un docente que era el que le cayó el proyecto y a la hora de la verdad nos hemos acabado encontrando que hay cinco o seis docentes que están participando con ese grupo que está porque está el que está dando lengua el que está dando matemáticas está participando el de conocimiento del medio están participando los de educación para la ciudadanía están participando porque de alguna manera se dan cuenta que es un proyecto muy transversal la tercera pata sin duda son los niños si los niños y niñas no disfrutaran con este proyecto el proyecto no tiraría adelante si los niños y niñas no vieran que es interesante y no estuvieran deseosos de colgar contenidos en ese blog conjunto que están elaborando con sus compañeros el proyecto no funcionaría si solo lo vieran como una actividad más ese proyecto no tendría sentido lo interesante es cuando los niños y niñas te dicen y cuando cuando te llaman y te dicen oye que los niños nos han protestado porque es que los del otro lado aún no han colgado el material que tenían que colgar bueno poco a poco fijaros vamos fijándonos un plazo y para eso es imprescindible la cuarta pata que es el equipo de dinamización el equipo de dinamización que formamos Olga Mireia otra compañera y yo básicamente con la colaboración evidentemente de todos los responsables de fundación telefónica en cada uno de los países pasas por favor ya os he contado el papel del voluntario por tanto no me extiendo más pues no voy a dejar hablar a Olga las escuelas ya os he contado también un poco como participan el equipo de dinamización somos bastante más guapos que lo que se ve ahí Norma efectivamente ¿cómo trabajamos? nuestro planteamiento es siempre en septiembre octubre es el momento en el que estamos seleccionando las escuelas ¿cómo? nosotros estamos encantados de que participen cuantas más mejor o sea nosotros quisiéramos este año tener 200 escuelas participando pero es que si tenemos 250 seremos aún más felices nos cortaremos las venas porque siendo solo tres en el equipo de dinamización va a ser difícil pero bueno nos lo pasaremos muy bien porque disfrutamos con esta labor entre noviembre y diciembre es cuando hacemos la formación para todos los que van a participar creemos que es imprescindible que haya esta formación de los docentes de los voluntarios una formación que Olga os contará muy rápidamente porque no lo estoy dejando casi tiempo de los cuatro o cinco elementos que queremos que creemos que deben conocer y cuando se desarrolla de enero a junio con la intención siempre de que en junio cuando acabamos pretendemos de alguna manera que esto se vea y la manera que se vea es que este decálogo de buenas prácticas sobre una problemática queremos que además de colgarse en la red estamos intentando presentarla a los medios estamos haciendo que los niños y niñas se sientan protagonistas y entonces estamos llevando las televisiones los periódicos a las escuelas para que los niños y niñas nos cuenten cómo ellos creen que se tiene que solucionar por ejemplo el tema del trabajo infantil o cómo se tiene que luchar para acabar con la contaminación Olga todos estos somos los que estamos trabajando y ahora yo creo que ya es el momento de que Olga os cuente cómo hacemos todo el proceso de trabajo pues sí ¿se me oye? sí muchas gracias Joan bueno pues os voy a explicar cuál es la propuesta didáctica de Escuelas Amigas Escuelas Amigas se basa en una propuesta que contempla cinco actividades como veis desde luego todas las actividades tienen una estrechísima relación con un área curricular porque no olvidemos que este es un proyecto que se desarrolla en las escuelas por tanto todas esas actividades tienen que tener una conexión con un área curricular y por lo menos con una temática específica la primera de las actividades consiste en que los niños se presenten los niños de la escuela se presentan a los niños de otra escuela ¿con qué elementos se presentan? pues ellos mismos son quienes deciden cómo se quieren presentar qué áreas de interés quieren presentar es decir qué queremos saber del otro este qué queremos saber del otro implica necesariamente una reflexión ¿verdad? de hacia quién somos nosotros y esto es algo que siempre pasa en todas las actividades de escuelas amigas se hacen para compartir pero a la vez que compartimos nos conocemos nos conocemos a nosotros también la actividad de contacto la actividad de contacto inicial se postea en el blog a través de varios elementos hay niños que deciden hacer un vídeo presentándose otros niños deciden colgar sus fotografías con un breve currículum otros deciden hacer una grabación de voz otros deciden hacer una presentación de powerpoint evidentemente en la etapa de formación para docentes y para voluntarios nosotros trabajamos desde el equipo de soporte toda esta formación con los voluntarios y con los docentes como para que luego ellos conozcan esas herramientas y todas estas actividades en el aula sean posibles luego tenemos tres actividades de comunicación yo creo que mejor las vamos a ver en los blogs porque así viéndolo con ejemplos siempre siempre es muchísimo más visual y mucho más descriptivo tenemos también una actividad una actividad opcional que se trata de compartir noticias que sean o bien noticias que se producen en la misma escuela o noticias que se han producido en el entorno cercano y finalmente también tenemos un momento para el cierre del intercambio en este momento del cierre del intercambio se les entrega a los niños un diploma de participación desde luego hay momentos muy emotivos con estos diplomas ahí Yanira está poniendo ¿verdad? ella sabe bien está poniendo una cara porque realmente vivimos momentos muy emotivos cuando los niños enseñaban los diplomas los unos a los otros Joaquín también está mirando con cierta con cierta nostalgia ¿no? aquel momento cuando los niños se pueden ver los unos a los otros se entregan los diplomas y ya se despiden pues pues hasta el curso que viene bueno bueno este es uno de los blogs este es uno de los blogs de escuelas amigas aquí estamos viendo pues justamente Joan nos hablaba de que a veces hacemos parejas a veces hacemos tríos y a veces hacemos incluso otras cosas concretamente ese es el blog del CEIP Sierra de Atapuerca en Burgos el poeta Juan Ochoa en Avilés y el doctor Francisco Antonio Reyes de Nabuizalco El Salvador ¿puedes bajar un poquito por la puedes bajar un poquito por la página? fijaros como los niños de El Salvador decidieron publicar pues una fotografía ¿puedes seguir puedes seguir bajando por favor? baja otros niños publicaron un vídeo los niños de Burgos hicieron un slide bueno estos son cosas del directo ¿verdad? baja baja fijaros aquí hay un vídeo que se llama fotos de la videoconferencia esta actividad nos presentamos si bien consiste en presentarse a través de todos estos medios que hemos visto uno se puede presentar en vídeo otro se puede presentar con foto culmina con una videoconferencia con la primera videoconferencia entre las dos escuelas donde los niños se preguntan ahora ya con cara y con voz y de tú a tú aquellos aspectos que quieren conocer acerca de sus nuevos amigos puedes pasar a te invito a conocer gracias en la actividad te invito a conocer mi mundo que es una de las actividades de comunicación de las que os hablaba se pretende que los niños se entrevisten a un personaje significativo en su comunidad este personaje significativo en este caso si puedes ir bajando un poquito para los niños ¿puedes subir un poquito? en este caso los niños decidieron entrevistar a una escritora local ¿puedes bajar un poquito más? y a un cantante de folclore local esto es una escuela de Argentina concretamente ¿puedes bajar un poquito por favor? y sus homólogos de Barcelona decidieron entrevistar a la directora de la escuela tengo que comentaros que uno de los colectivos más entrevistados en escuelas amigas son los alcaldes a los niños les encanta entrevistar a los alcaldes y a los alcaldes les encanta ser entrevistados o sea que de verdad que el colectivo alcalde está como muy presente también ¿verdad? en escuelas amigas ¿te parece? pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente actividad bueno lugares singulares es una actividad que tiene una estrecha relación con el área de conocimiento del medio si os habéis fijado los que seáis profesores ya habéis advertido que las dos anteriores tienen una clara relación con el área de lengua y literatura pero no solamente en la expresión escrita sino también en la expresión oral que es una competencia básica súper importante bueno la actividad lugares singulares pretende mostrar el propio entorno a los compañeros evidentemente para mostrar el entorno a los compañeros primero hay que conocer muy bien el propio entorno si no conozco una cosa difícilmente la voy a poder mostrar entonces como decía pues tiene un una estrecha relación con el área de conocimiento del medio ellos pueden elegir de igual forma la manera en que van a mostrar ese entorno a sus compañeros hay niños como vemos aquí que lo muestran en vídeo y si sigues bajando por favor esto es una escuela de Colombia hermanada hermanada con una escuela de Canarias y fijaros que lástima no se ve pero una de las formas de mostrar el entorno también es a través de una aplicación que permite construir puzles en la nube o sea no es nada que haya que descargar ni nada sino que se trabaja directamente en la nube y se inserta como objeto en el blog por lo tanto los niños de la escuela amiga tienen que resolver un puzle para ver la fotografía de la cual le están hablando los compañeros ok bueno finalmente tenemos ya la actividad soy un emprendedor social claro que esta escuela la escuela Ezeíblos Adiles y el centro Cantón Quebrada española trabajaron el tema de la reforestación en soy un emprendedor social los niños trabajan un tema de interés social siempre es un tema de interés social que los profesores y los voluntarios de cada equipo de trabajo pautan desde luego siempre es un tema que tiene relación con el currículo por ejemplo uno de los temas más trabajados es el tema del agua de la problemática del agua porque son temas que ya se vienen trabajando en clase y hay otros temas que tienen muchísima relación con educación para la ciudadanía que también se trabajan en esta actividad por ejemplo el tema estrella aquí es el trabajo infantil hemos trabajado muchas pares tríos de escuelas pasa nada han trabajado el tema del trabajo infantil y la finalidad de esta actividad es además de realizar una videoconferencia donde los niños ponen sus puntos de vista en común porque claro una problemática el problema del agua no es el mismo en Sevilla que en Bilbao sin salir de España ¿verdad? en un lugar hay mucha agua en otro lugar pues hay más bien poco o sea que la óptica siempre es distinta por tanto tienen que negociar tienen que negociar para elaborar un producto conjunto porque se trata de que ellos elaboren un decálogo conjuntamente después de haber trabajado ese tema que luego ponen en común Juan te cedo yo creo que ya os hemos contado un poco todo lo que es lo que pretendemos hacer a mi me gustaría ponéis la la nos puedes poner si por favor básicamente se trataba de insistir nuestra idea fundamental es que lo que pretendemos es fomentar el mutuo conocimiento y el trabajo colaborativo esas son las dos ideas fundamentales para nosotros lo más importante es que los niños y niñas se conozcan y trabajen conjuntamente y aprendan que trabajando conjuntamente pueden hacer cosas que son distintas que el hecho de trabajar en red ofrece toda una serie de posibilidades y que pese a las diferencias que pueda haber entre los niños y las niñas de entornos distintos de realidades distintas es muchísimo más lo que los une que lo que los separa y sobre todo lo que tenemos que trabajar sobre todo lo que queremos trabajar muchísimo y hemos aprendido gracias a este proyecto es que a lo que los niños se dan cuenta es que por muchos kilómetros que haya de distancia entre ellos todos son niños y niñas que tienen o deben tener los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades y yo creo que con esto ya hemos tenido bastante de aguantar vuestra paciencia muchas gracias tenemos 10 minutos para pequeñas para que la gente se pueda ir para que la gente se pueda ir cómodamente o bien que si lo estuve para que la gente se pueda ir a ver a Viador Bro a ver que Oscar el doctor Batistón quiere sé que son preguntas difíciles de contestar sobre todo en poco tiempo pero en otras actividades que me ha tocado participar impulsar cuando planteamos la problemática del trabajo infantil aquí siempre lo hacemos desde una perspectiva de si bueno generar conocimiento solidaridad pero también al mismo tiempo se nos plantea un gran problema es decir que cuando generas sensibilidad compromiso la siguiente pregunta dice los niños aquí ¿qué hacen? ¿qué hacen con eso? ¿cuál es vuestra experiencia? porque para mí era uno de los temas claves es decir bueno conocemos aquello ahora como niños niñas ¿cuál es el rol? porque a veces conduce a la frustración yo creo que nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que en primer lugar lo que estos niños descubren nuestros niños cuando digo nuestros perdón los niños de España porque tan nuestros unos como los otros descubren que es una problemática que para ellos es absolutamente ajena en primer lugar es una problemática ajena es algo que no conocían en absoluto un segundo elemento que suele ser muy interesante es que todos ellos acaban yendo a sus casas a hablar sobre este tema y a preguntar y a descubrir que esta era una realidad que no es tan lejana porque en el tiempo para nosotros no es tan lejana ¿cómo se trabaja? es complicado es cierto porque lo único que conseguimos y aquí creo que Olga me da la razón es que ellos se den cuenta de que esta problemática existe y de que hay que hacer todos lo que podamos para acabar con ellos para acabar con el trabajo infantil nosotros lo que tratamos de hacer más es hacerles ver que lo primero es que lo conozcan y el hecho de que lo conozcan ya es un elemento muy importante ya es algo que les hace ser conscientes de una problemática que no conocían ¿cómo lo solucionan? no lo saben pero en cualquier caso cuando ya estos como están trabajando con niños y niñas que ya no son mayoritariamente trabajadores sino que han sido trabajadores aprenden a valorar y a darse cuenta y creo que es un elemento muy importante de que se dan cuenta de cómo la educación es la herramienta fundamental para combatir el trabajo infantil y es muy bueno para estos niños a mí siempre me gusta decir y tú lo sabes mejor que yo Oscar que cuando vamos a Latinoamérica los niños te dicen que quieren ser maestros y en cambio nuestros niños en España muy pocos quieren ser maestros estos niños los niños que están en este lado del charco descubren la importancia de la educación para mejorar las condiciones de vida yo creo que con esto ya hemos conseguido un primer paso importante yo pienso que los niños en general tienen muy poca agencia sobre sus acciones somos los adultos ¿verdad? quienes decimos al niño que debe hacer y que no yo tenía un profesor que siempre me decía que cuando tuviera un problema lo atacara por todos los frentes que fuera posible evidentemente hay que trabajar con los padres hay que trabajar con los docentes pero también hay que trabajar con los niños pienso que es una buena medida porque los cambios en estas cuestiones nunca son demasiado inmediatos pero estos niños mañana van a ser padres entonces sí estamos cuestionando algunas formas trabajando con ellos y eso es lo importante aunque nosotros no veamos cómo se trabaja con los niños no es que estamos trabajando con el niño estamos trabajando con el adulto de mañana quizá esto sea lo verdaderamente importante en ese sentido hola ¿hay algún requisito específico para que un centro participe? que quiera participar fíjate es el único ni tecnológico ni nada no a ver porque el fondo no necesitas no necesitas prácticamente nada más que tener conectarte a internet poder conectarte a internet poder conectarte a internet tener una aula de tecnología poder conectarte a internet en referencia si es un centro público privado concertado no hay ningún requisito no no bueno ya imaginaba me refería que si había algún requisito tecnológico y si así fuera si la fundación telefónica a ver en algún caso nos hemos encontrado con algún centro que tenía que nos ha dicho cuando estaba participando y es que no tengo suficiente capacidad yo no entiendo nada de tecnología aunque trabaje en fundación telefónica pero no tengo suficiente capacidad pues para hacer las videoconferencias bueno pues entonces nosotros colaboramos para que puedan mejorar toda la conectividad etcétera eso sí que es cierto pues lo que queremos es que participen todos aquellos que quieran participar y que no haya que la tecnología no sea un inconveniente para ellos exactamente a mí me gustaría nos acompaña esta tarde una persona que trabajó muchísimo el año pasado en las escuelas amigas que está aquí sentado que es Joaquín él es un voluntario de excepción realmente y a mí me gustaría muchísimo además es un voluntario de excepción y además él actuó como voluntario virtual él nunca tuvo presencia física en las escuelas nunca porque él trabajaba desde España él está ubicado en Barcelona y él trabajaba con una escuela de Aragón y con otra escuela que está en Fromista una en Huesca y otra en Palencia en Huesca y en Palencia jamás fue a la escuela por la distancia por motivos obvios pero hicieron uno de los mejores trabajos que se desarrollaron en las escuelas amigas en la edición pasada y hoy que ha venido aquí le he dicho te voy a preparar una encerrona y me gustaría mucho que nos contara su experiencia como voluntario adelante cuando quieras Joaquín bueno pues gracias por darme esta oportunidad la verdad es que yo he sido una de las experiencias más agradables que he tenido en el ámbito de la cooperación en el ámbito de bueno de mi trayectoria como empleado normal en telefónica que me ha dado esta oportunidad y también en el ámbito de bueno del uso de las tecnologías que es otra de mis digamos intereses en esta vida no he podido aunar todas estas experiencias y la verdad es que ha superado mis expectativas o sea la verdad creo que ha quedado claro que es una experiencia en la cual hay muchas cosas por descubrir por aprender por intentar y ha habido mucha libertad ha habido mucha sorpresa mucha espontaneidad que hemos recogido de los chicos de los docentes también de los propios voluntarios porque hemos aprendido a hacer un camino y bueno solo deciros que yo creo que es una experiencia maravillosa para toda la gente que la vive los niños creo que son los primeros ganadores por todo lo que ha explicado Joan y Olga la sociedad también lo es una gran ganadora porque sobre todo de cara al futuro los temas como sensibilidades en el trabajo infantil medioambientales que se trabajan muy a fondo avanzan y bueno y creo que además se abren nuevos caminos el tema de potenciar la comunicación en sitios que están en horarios diferentes en áreas diferentes se rompe la barrera del espacio del tiempo y bueno y se acercan mucho las culturas y creo que eso es una potencia que nos dan las comunicaciones el mundo digital y que y que lo aprovechamos y con este ejemplo pues bueno queda más que más que patente que bien me ha quedado parece que lo tenía preparado pero de verdad pues no muchas gracias muchas gracias justo a tiempo agradecemos a los tres bueno como se nota además que tenemos dentro de la casa tenemos a buenos docentes me ha encantado la exposición como lo habéis planteado y bueno yo os doy un aplauso por la síntesis del proyecto y de vuestros portugueses gracias a vosotros por vuestra patria a vosotros fueron aproximadamente 11-12 años es decir el último ciclo de primaria porque pensamos que era un momento en el que los contenidos que luego Olga os contará los podíamos meter mejor desde el punto de vista curricular pero pensamos hablamos con los directores los directores en la mayoría de los casos nos dijeron encantados luego ya fuimos descubriendo que no tenemos que trabajar con el director sino que a quien tenemos que también seducir sin duda es al docente porque si el director le dice al docente tú tienes que hacer esto pero al docente es un proyecto que no le motiva no llegamos a ningún lugar necesitamos y eso ya lo aprendimos para la segunda convocatoria que fue 2010-2011 ahí ya metimos a los docentes mucho más directamente aquí tuvimos a los colegios pues aportados por los voluntarios en Latinoamérica tuvimos aulas Fundación Telefónica además decidimos tenemos tantos colegios nos han aparecido en España tantas aulas Fundación Telefónica vamos a buscar en Latinoamérica el mismo número de escuelas en España y en Latinoamérica para que en un primer momento empezamos a trabajar empezamos a trabajar por parejas nuestro objetivo era juntar una escuela española con una escuela latinoamericana para que estas dos escuelas empezaran a trabajar conjuntamente evidentemente para empezar a trabajar con ellas lo que tuvimos que hacer en un primer paso y fue imprescindible es hacer trabajar con los voluntarios que iban a participar en las escuelas también luego nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con los docentes que iban a participar en las escuelas teníamos que ayudarles teníamos que acompañarles en todo el proceso de formación y por tanto tuvimos que crear un programa de formación que nos ayudara a que unos y otros conocieran cómo íbamos a trabajar cuáles eran las herramientas que íbamos a trabajar cuáles éramos los contenidos que queríamos trabajar con ellos un niño que lucha por la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica que trabaja por la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica y el programa de voluntarios un programa que trata de dar cabida de dar salida a los intereses sociales de nuestros empleados cómo podíamos conseguir que esos tres proyectos que esos tres programas se imbricaran de alguna manera buscando un proyecto transversal algo que hiciera que trabajáramos Educarred más proniño más voluntarios conjuntamente y en esa locura de ir en un coche regresando de un acto en el que yo había estado hablando en Zaragoza dando una rueda de prensa sobre otro proyecto le dije a Javier Nadal pues si quieres no te preocupes ya me hago yo cargo de esto y cometí el error de decirlo porque me dijo de acuerdo, encárgate y eso es lo que tuvimos que hacer ponernos a diseñar este proyecto un proyecto que uniera que hiciera participar en algo que tuviera que ver con educación y que tuviera que ver con cooperación a Educarred a proniño y a voluntarios telefónica teniendo en cuenta que Educarred y proniño ya estaban trabajando conjuntamente pero estaban trabajando conjuntamente sobre todo en Latinoamérica pero nos faltaba la pata de cómo hacer que nuestros chicos que los chicos con los que estábamos trabajando en España y en Latinoamérica pudieran establecer un contacto mucho más directo cómo fomentar el trabajo colaborativo entre los chicos de España y de Latinoamérica cómo fomentar que chicos y chicas que niños y niñas de realidades absolutamente distintas de realidades absolutamente distantes aprendieran a trabajar conjuntamente a partir de todas las ventajas que podía suponer para ellos el uso de las TIC el uso de las nuevas tecnologías cómo demostrar que las TIC nos servían para que estos niños y niñas que estaban en entornos muy distintos trabajaran de un modo colaborativo que se conocieran muchísimo más que aprendieran a respetarse mucho más y que aprendieran a hacer cosas juntos básicamente y esto además procurando algo que para nosotros era muy importante y era conseguir que además nuestros empleados de la compañía que oían hablar muchas veces y conocían que hacíamos cosas en Educarred que hacíamos teníamos el programa ProNiño se implicaran también a partir de esta intentar sumar estas tres cosas creamos este proyecto que llamamos Escuelas Amigas un proyecto que nació a mí siempre me utiliza yo soy catalano parlante habitualmente con lo cual siempre me salen más catalanadas y siempre me salen muchas cosas en catalán y siempre digo una expresión catalana que es con una zapata y una espardeña es decir con un zapato y una alpargata cuando empezamos a diseñar este proyecto no teníamos muy claro ni cómo queríamos que fuera ni qué íbamos a hacer lo único que teníamos claro es que queríamos que participaran niños y niñas de España y niños y niñas de Latinoamérica y especialmente que estos niños y niñas de Latinoamérica que estuvieran participando fueran niños y niñas que estuvieran dentro del programa ProNiño que fueran beneficiarios del programa ProNiño porque creíamos que era muy importante que niños y niñas de realidades tan distintas conocieran esas realidades que para ellos eran tan ajenas tan distantes tan diferentes y ver como a través de las TIC podían aprender a darse cuenta de que no eran tan distantes que en el fondo era muchísimo más lo que los unía que los que los separaban y que lo más importante es que podían trabajar de una manera conjunta y además que todo esto tenían que hacerlo creando una red de alguna manera lo que pretendíamos era reproducir el modelo de aulas Fundación Telefónica que antes nos han estado hablando contando Javier y Diana pero a nosotros lo que nos interesaba sobre todo era no solo los docentes nos interesaban sobre todo los niños y niñas nos interesaba que los niños y niñas empezaran a trabajar conjuntamente crear redes de niños y niñas que hicieran cosas conjuntas cuando lanzamos el proyecto que fue en el curso 2009-2010 fue un poco una improvisación ¿cómo lo hacemos? y decidimos lanzarlo un poco a la brava y fue decir vamos a pedir de momento en Latinoamérica tenemos muy claro con quién queremos trabajar queremos trabajar con aulas Fundación Telefónica y con niños y niñas que estén en centros donde haya aulas Fundación Telefónica y ahí además tenemos la ventaja de que ya tenemos a docentes que están trabajando dentro de las aulas Fundación Telefónica que conocen el uso de las TIC y tenemos a los dinamizadores que están trabajando con ellos ¿cómo trabajamos en España? ¿cómo seleccionamos a las escuelas que van a trabajar en el otro lado? y a la hora de decidir cómo trabajamos en el otro lado decidimos queremos que sean nuestros voluntarios los que se mojen pues vamos a pedirlos a nuestros voluntarios a los empleados de la compañía que nos digan cómo quieren ellos participar y la manera es proponnos una escuela que quieras que participe decidnos una escuela la escuela donde van tus hijos la escuela donde tú estudiaste la escuela en la que está un amigo tuyo propónnosla para que participe en este proyecto que esta escuela sea una de las escuelas que esté implicada en esta red de escuelas que van a estar trabajando conjuntamente el primer año insisto una sabata y una espardeña un zapato y una alpargata escuelas así en las que teníamos voluntarios que nos habían propuesto los voluntarios en España muchas de las veces también fuimos aprendiendo que los voluntarios a quien conocían era el director el director proponía que la escuela participara luego el docente igual no siempre estaba tan encantado de tener que participar decidimos centrarlo en una edad que fue buenas tardes Joan y Olga están aquí para presentarnos un proyecto muy muy interesante de la fundación telefónica escuelas amigas Joan Cruz es el responsable último de este proyecto aquí que ya lo explicará él pero es un proyecto que trata de vertebrar proyectos de colaboración entre escuelas de distintos países con la intención bastante sana no solo de no solo ya de interaccionar entre aulas sino de interaccionar aulas desde la perspectiva del currículum interesante sobre todo porque bueno aunque sea presencialmente no somos muchos pero si virtualmente va a quedar colgado porque será una exposición magna por parte de Joan de lo que se trata y pretende y para sobre todo atraer a cuantos más centros interesados mejor Joan tienes la palabra y a por ello gracias Javier como se nota que eres de la familia y la familia siempre es de agradecer y es de agradecer a todos los que estéis aquí más un viernes a esta hora y hacerme hablar después de Pichitelli es una mala pasada ciertamente porque la gente se va tan emocionada que cualquiera se pueda escuchar un rollo de alguien al que no conocen y que intentaré en todo caso conseguir que pueda ser lo máximo interesante posible para los que estáis aquí y para los que nos puedan estar viendo a mí siempre me gusta contar que si este proyecto surge porque yo cometo el error de que a mí me gusta mucho hablar y uno de los mis grandes problemas es que soy un hablador compulsivo tengo cierta incontinencia verbal y esta incontinencia verbal provocó que apareciera este programa porque un día yendo en el coche con nuestro vicepresidente ejecutivo estábamos hablando de cómo podíamos conseguir que algunos de los proyectos que trabajábamos en Fundación Telefónica se integraran cómo podíamos conseguir que los distintos programas que estábamos trabajando en Fundación Telefónica el programa EducaRed en el marco del cual se está celebrando este encuentro el programa Provincial